Manolait, ¿no te preocupas? Estoy preocupado, te vas a comprar gomas de camión rápido Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camioneros Grandes, medianos, pequeños Tenemos precios especiales para todo lo que quieran En Álvarez Goma tenemos todas las gomas De todas las gomas, vehículos, todas las que tenemos ¡Loco! Esa es la mujer mía Que también está por la goma Caballero, aquí tiene su camión lleno de goma Pero Manolait, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su par ¡Yo quiero goma! Hay, 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 hay señores, aquí estamos, aquí estamos Y recuerden que esto es el Chau de Duany, ¿verdad? Todos los días nosotros estamos en esta plataforma, señores, llevándole contenido de calidad Antes de las informaciones quiero pedirte que te suscribas a este canal, que active la campanita para que cada vez que subamos un video te llegue, te llegue, te llegue la notificación señores Hay bobo, hay chisme, pero antes quiero decirte que Álvarez Gómez está en San Francisco de Macorís y Álvarez Tyren está en Puerto Rico de mi amigo y mi hermano Miguel Álvarez Álvarez Gómez, hay señores, hay bobo, Manolay con nueva oferta, rumores de que Manolay será el próximo jefe de la plataforma La Máxima señores Manolay será el jefe de contenido, supuestamente, ustedes saben que en esta plataforma está mi amiga y mi hermana, Caro Brito Al igual que Vitaly Sánchez y ahora Manolay y supuestamente Aguayuvia Todo esto es a raíz de la salida de Doble J y de Davis de la plataforma Pero esa salida no fue tranquila, no, 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 para nada, la salida fue un poquito violentosa Porque hay bobo, señores, hay bobo, hay chisme Yo pensaba, decía en el en vivo que hice en el otro canal Que Caro Brito era la jefa de la plataforma Pero veo a John Davis diciendo Que Caro Brito aparentemente ni siquiera iba A la plataforma Él dice que no la conocía Y dice también que todos son iguales Hasta el que barre Y Caro, aquí En La Máxima Radio Show, es una empleada Al igual que yo Y que el que limpia Pero bueno, el asunto es Que hay un chismoteo fuerte con eso Cuando yo llegué aquí a Caro Yo no la conocía Y yo me voy a meter en el medio ahí Yo no conozco a Doble J Yo no conozco a John Davis Yo no lo conozco Pero cuando él dice que Caro Brito Iba dos o tres días a la semana Eso pasaba con Caro Brito en la opción 13 Y eso llevó a que la producción de la opción La cancelara porque faltaba mucho No sé si eso pasaba mucho En la plataforma de La Máxima Pero lo cierto es Que en ese sentido Caro sí mostraba Indisciplina Ahora bien Manolay Es una buena inyección Para esa plataforma Pero más así no creo Que Aguayuvia lo sea Aguayuvia no da view Manolay da view Ahora bien Entonces ¿Cómo se va a hacer Manolay? Si supuestamente Él tiene una exclusividad Con Santiago Matías Automáticamente Manolay Entra a la plataforma La Máxima Como se está rumorando Que va a ser el jefe De esa plataforma Le dará a Santiago Matías El permiso O él entonces O él entonces Se iría de la plataforma De Alofoque Una encrucijada Para Manolay Que más bien es cierto Le está yendo muy bien Está con Manolo Zuna Está en su plataforma Está con Alofoque Trabaja con Fausto Dará abasto Manolay Para tanto Si Manolay es un tipo Bien preparado Con alto conocimiento Con alto conocimiento De este negocio Y yo creo que si Veo como que Manolay Está creciendo tanto Que está dejando A mi hermano Y mi amigo Mamola detrás Se está quedando Atrás Mamola Que hablando De Mamola Señores Según dice El propio Mamola Que él ha sido Cancelado Del gobierno Que lo cancelaron De cultura Que se lo Lambió Milagros El man A Mamola 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 Tienen Que cancelarte Mi vida Porque Que tú Hablas Tanta Ñeca Tú Hablas Tanta Pluma De burro Como el otro día De burro Como el otro día Que hablaste Un paquete De porquería Porque usted No tiene control En esa boca Mi hermano Usted no Procesa Óigame bien Mamola Usted no Procesa Lo que va A decir Lamentablemente Gracias al seguidor Que me dijo Que estoy poniendo Demasiado efecto Ya Debajo a eso Mamola El hombre Cuando tiene Un micrófono En frente No habla Tanta Pluma De burro Y por eso Por eso Te cancelaron De cultura Como carajo Mamola Tú vienes Y haces Una rutina Como tú Haces Una rutina Diciendo Gente Que hay que Montarlo En la camiona Porque son De los vecinos De aquel lado Gente poderosa Tú mencionaste Mucha gente Poderosa Que hay que Montarlo En la camiona Te la van A poner difícil Te iban A chivatear Mira Mamola Estás cobrando En el gobierno Hay que llevárselo Hay que lambérselo Fuápete Lambé Como le está pasando A mi hermano Channel Que también está Hablando mucho Disparate Hay que bajarle Yo sé Que hay que buscar Los viutos A la chelcha A toda la valla Pero hay que bajarle Manola ¿Y te noto preocupado? Estoy preocupado Mano Tengo que comprar Goma de camión Rápido Ah Pero yo coloco Un lugar Que las gomas Buenas Barata Y nueva ¿Y dónde es eso? En Álvarez Goma ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos Todas las gomas De camión Para camiones Grandes Medianos Pequeños Tenemos precios Especiales Para todo Lo que quieran En Álvarez Goma Tenemos todas las gomas De todas las gomas Radiculas Todas las que quieran ¿Qué es la mujer? Que también Está por la goma Caballero Aquí tiene Su camión Lleno de gomas Pero Manolás ¿Y qué tú Vas a hacer Con un camión Lleno de goma? Ay Si se acaba De pensar Yo tengo goma Por fin Yo quiero goma ¿Qué es la mujer?